Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 49, versos 2 y 8 al 10 En aquellos días, Jacob llamó a sus hijos y les habló así Acérquense y escúchenme, hijos de Jacob, escuchen a su padre Israel A ti, Judá, te alabarán tus hermanos Pondrás la mano sobre la cabeza de tus enemigos Se postrarán ante ti los hijos de tu padre Cachorro de león eres tú, Judá Has vuelto de matar la presa, hijo mío Y te has echado a reposar como un león ¿Quién se atreverá a provocarte? No se apartará de Judá el cetro Ni de sus descendientes el bastón de mando Hasta que venga aquel a quien pertenece Y a quien los pueblos le deben obediencia Palabra de Dios, te alabamos Señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!